Ya no eres fan divino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo Al contemplar tu ronda Con tu honor te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia vengo dando todo Mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como yo te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada Lo tengo todo Te entrego a ti Dueño y rey del universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí Como no te voy a adorar Pero rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Sin poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Amor divino 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 Amor divino